Escribe tú, escribe tú con sangre y comprenderás que la sangre es espíritu. Al fin, después de casi dos años, hoy se concreta este sueño. Gracias a Dios. ¿Qué significa? ¿Qué significa para mí? Bueno, que significan 17 años de estar entre tréboles, 17 años de estar con niños, entre caballitos y entre personas que aman lo que hacemos, la equinoterapia. Esto es muy importante porque trae resabios de un ayer que no fue fácil para nuestra escuela, dado que nadie nos conocía, nadie sabía lo que era la equinoterapia. Entonces, hubo momentos en que tuvimos que dejar lugares, dejar otros, pero finalmente y gracias a Dios tenemos un lugar propio y estamos trabajando magníficamente. El libro relata la historia desde los comienzos, desde el año 2004, cuando se inauguró la escuelita, hasta los 15 años, porque después ya 16, 17 no lo pude presentar, así que quedó en los 15 años del andar. Si tuviera que hacer otro libro ya habría más cosas para agregar, pero bueno, acá me conformo a donde llegué, a los 15 años de esta querida escuela. Cuando uno hace un repaso de tanto camino recorrido, te parece casi como imposible haber hecho tanto. Pero hubo tantas manos, tantas manos que se acercaron a nosotros, con una cadena de favores, de los jubilados que venían y aportaban cuando habíamos hecho la campaña del ladrillo. Tanto, tantos agradecimientos, tantos agradecimientos que yo digo que cada página del Galope de Sueños es una palabra gracias.